Informarles de que se logró con el sector obrero, con el sector empresarial, un acuerdo para incrementar en 20 por ciento el salario mínimo a partir del primero de enero. Esto es histórico porque significa que vamos a cumplir lo que ofrecimos al inicio de nuestro gobierno de aumentar el salario mínimo en términos reales al doble. Entonces, cuando llegamos el salario mínimo era de 88 pesos diarios, dos mil 687 pesos mensuales. Y a partir del primero de enero el salario mínimo va a ser de 249 pesos diarios, siete mil 508 pesos mensuales. Y esto es todavía más satisfactorio si se toma en cuenta que en la zona libre de la frontera norte el salario pasa de 88 pesos en 2018 a 375 pesos diarios a partir del día primero de enero, es decir, de dos mil 687 pesos mensuales a 11 mil 403 pesos mensuales. Esto no sucedía desde hace 50 años cuando menos, por eso digo que es histórico. Qué mejor manera de conmemorar los cinco años de nuestro gobierno, demostrando que es posible el progreso, como lo vamos a ver ahora, la construcción de obras magnas con justicia al mismo tiempo. Gracias por ver el video.